El corazón del niño perro rojo, Diego, está corriendo de su enamoramiento. El niño guapo con pelo castaño, Mateo, está leyendo un libro y caminando. Diego echa un vistazo. Es su enamorada de él. Mateo casi lo ve y el corazón de Diego está latiendo rápido, tan rápido que el corazón salta. El corazón de Diego lo lleva a Mateo, pero Diego resiste. El corazón de Diego vuela hacia él. Diego trata de recuperar su corazón, pero casi besó a Mateo. Diego está avergonzado y corre a la basura y esconde. Diego sale de la basura para seguir a Mateo. Diego tiene miedo de hablar con Mateo, pero su corazón es determinado y lo va a ver. Diego se tropieza y su corazón sigue a Mateo para la escuela. El corazón muestra a Mateo, pero Diego se lo lleva. Por un momento, ellos están preocupados por lo que piensan los otros estudiantes. El corazón agarra sus manos y los une. Diego está muy avergonzado y corre para afuera con la mitad de su corazón. Mateo está en el piso hasta que la puerta se cierre. Mateo se sienta detrás de un árbol con la mitad de su corazón y está muy triste. Mateo se encuentra a él. Se arrodilla en frente de Diego para regresar su corazón. Diego duda por un segundo, pero ellos finalmente unen las dos piezas. El corazón está completo otra vez y ellos se enamoran. Si te gusta el corazón y es unánhar. El corazón es control. El corazón es control. El corazón es control. El corazón es control. Conc 8 experienced. El corazón es federal de la marrow.